Oración de Adviento Viernes de la Cuarta Semana Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, abre mis labios y mi boca publicará Tu alabanza. Oración Inicial para Cada Día Padre, Dios Todopoderoso y Eterno, hacemos bien en darte gracias, siempre y en todo lugar, por Jesucristo nuestro Señor. Cuando se humilló para venir entre nosotros, cumplió el plan que Tú formaste hace mucho tiempo y nos abrió el camino de la salvación. Ahora esperamos el día, con la esperanza de que la salvación prometida sea nuestra cuando Cristo venga de nuevo en Su gloria. Y así, con todos los coros de ángeles en el cielo, proclamamos Tu gloria y nos unimos a su interminable himno de alabanza. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios de poder y fortaleza. Llenos están el cielo y la tierra de Tu gloria. Osana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Osana en las alturas. Viernes de la cuarta semana de Adviento Zacarías vuelve a la fe Así que hicieron señas, preguntando a su padre cómo quería que se llamara. Pidió una tablilla y escribió, Juan es su nombre. Y todos quedaron asombrados. Al instante se le abrió la boca, se le soltó la lengua y habló bendiciendo a Dios. Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos del 62 al 64. Nuestra hermosa historia continúa a medida que nos acercamos a nuestra celebración navideña del nacimiento de Cristo. Hoy volvemos a reflexionar sobre la persona de Zacarías, el padre de San Juan Bautista. Recordamos cómo Dios los bendijo a él y a Isabel con este embarazo milagroso en la vejez después de ser estéril. El ángel Gabriel se le apareció a Zacarías en el templo para revelarle este glorioso evento, pero Zacarías lo recibió con incredulidad. El resultado fue que quedó mudo hasta el día del nacimiento. El evangelio de hoy revela cómo Zacarías desató el nudo de su incredulidad. Lo hizo siguiendo el mandato del ángel de llamar al niño Juan. Tradicionalmente, su primogénito se llamaría Zacarías en honor a su padre. Pero Dios había elegido el nombre Juan y por eso tanto Zacarías como Isabel tuvieron la oportunidad de abrazar y manifestar su fe al aceptar el nombre que Dios le dio a su hijo. En cierto sentido, podemos decir que Zacarías corrigió su mal. Lo enderezó al elegir la fe y actuar en consecuencia. Este es un gran testimonio para todos nosotros, porque todos hemos fallado en la fe de una forma u otra. En el caso de Zacarías, Dios lo castigó severamente quitándole la capacidad de hablar. Pero lo que vemos hoy es que este despojo del discurso de Zacarías no se hizo principalmente como castigo, sino para que Dios pudiera manifestar su gloria a través de la manifestación de fe de Zacarías. La gente está asombrada por Zacarías cuando cumple este acto de fe y llama a su hijo recién nacido Juan. Así, su sufrimiento es ahora una manifestación de la gloria de Dios. En nuestra vida podemos señalar regularmente fallas en la fe. A veces Dios considera adecuado darnos una lección en respuesta. Podemos soportar algún sufrimiento o dificultad por no haber escuchado su voz de todo corazón. Pero sepamos que cualquier lección de Dios no es el resultado de su ira. Más bien, Dios permite las consecuencias de cualquier falta de fe, porque tiene algo más grande preparado. En el caso de Zacarías, fue para que él pudiera desatar la lengua de Zacarías en el momento adecuado y así pudiera glorificar a Dios con gran fe. En nuestras vidas debemos buscar que Él haga lo mismo. Reflexionemos hoy sobre cualquier dificultad que hayamos soportado como resultado de nuestra propia debilidad, pecado o falta de fe. No debemos ver ninguna dificultad como un castigo en el sentido normal de esa palabra. Más bien, debemos percibirlo como una oportunidad a través de la cual Dios nos está llamando a darle una gloria aún mayor. Oración Oh Emanuel, Dios con nosotros, me has tocado, eres Dios conmigo. Refina y purifica mi corazón con la llama más ardiente de tu amor. Dame el coraje de tus profetas y déjame hacer lo correcto aun cuando los demás no entiendan. Amado Señor, sé que falta fe en mi vida. No siempre creo todo lo que me hablas. Como resultado, a menudo fallo en poner tus palabras en acción. Cuando sufro a causa de mi debilidad, ayúdame a saber que este y todos los sufrimientos pueden darte gloria si renuevo mi fe. Ayúdame como Zacarías a volver a ti siempre y utilízame como instrumento para manifestar tu gloria. Amén. Que el Señor nos bendiga, nos proteja de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Amén.